La pieza M de Aruma, que se exhibe aquí en el horno, es una pieza compleja, tiene diferentes capas de lectura, tiene un cuerpo físico que está formado por diversos materiales, pero a la vez está construida, está gobernada por un código que maneja el funcionamiento, el movimiento de 12 servomotores y a la vez genera variables sonoras y construye un sistema de partículas. Todo ello lo realiza en tiempo real para generar interacción con el público que asiste. La pieza se basa en la leyenda del sabio de Aruma, que se retiró a una cueva a meditar. Cuando el público entra a ver la pieza, interactúa de una manera física real con la pieza y se genera un diálogo, una interpelación mutua entre la máquina y el público o el humano.